Si yo tenemos algo único, algo fogal, desde hace mucho tiempo Y siempre que nos vemos hay un punto de encuentro, una dirección Llevamos los cuerpos y no el corazón Así que acércate, déjame entender el por qué Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Así que acércate, déjame entender el por qué Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Bebé, tu cuerpo siempre fue mi religión Mi mamita siempre es tu inspiración De todo mi tema tú eres mi inspiración Estamos rompiendo la ley, pero no la de atracción El cuerpo ya está acompañado, pero el corazón sí ya lo El sentimiento y el deseo en distintas direcciones Afuera de invierno, pero adentro de calor Un tema mío y me dijo, házmelo Métete a mi pieza, nena, quiero de tu piel moderna Quiero de tu piel moderna, quisiera morir mi hora porque siempre me envenena Quiero que hagas borrillo cuando quiero verme Siento lo callado que mi corazón se duerme Que, si que, no hace falta que me digas que la pasamos bien Quiero que me des la espalda, quiero guardarte la espalda Tenemos el espejo para escuchar la mirada Solo acércate, déjame entender el porqué Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Acércate, déjame entender el porqué Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento En el cuarto está lloviendo, pero ninguno de los dos trajo paraguas A las alturas siento que me falta el aire como en la concagua Yo no quiero faltarte el respeto, pero hoy voy a darte la espalda Papi, tienes el espejo pa' que crucemos mi gata Todas las cosas las hacemos a mi manera Cuerpo fumar pa' cruzar la frontera Eres el primo en mi lista de espera Yo te uso y yo te entera Así que acércate, déjame entender el porqué Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Acércate, déjame entender el porqué Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Oye, no te copias pa' D-D-D-D-Z-E-Y, Manu Cortés ¿Me sigues o no me sigues todavía? ¿Qué estás escuchando? Las mezclas de Damián Escudero DJ Capiche Brrré Brrrabbe Brrrabbe Brrra